Nos acompaña el día y bueno, agradecido por el tiempo, la concurrencia de los chicos es muy importante, así que bueno. Igualmente hoy no vino todo el caos del chico porque se espera más chico que nos avisaron que por el tema de la ficha médica y esas cosas no llegaron a completarla, así que entre mañana y pasado se va a completar el cupo final de chicos, gracias a Dios. Un cupo que ya está cerrado, Hernán, no tiene la posibilidad de sumarse, ¿quiénes pueden participar? Bien, sí, o sea, el cupo ya está completo, son 140 alumnos, ya se llenó hace un tiempo y bueno, yo hablo siempre con los papás que por ahí no tuvieron la oportunidad de anotarse, que seguramente en las vacaciones, los archivos que se van a ir de vacaciones, bueno, ahí van a quedar otros vacantes, bueno, que vamos a avisar a los primeros que se anotaron ahí la lista de espera, pero hasta ahora yo diré que no hay más cupos ya porque los 140 cupos que había se terminaron a los dos días de inscripción, así que bueno, por un lado para nosotros muy gratificante porque no esperamos, o sea, sí esperamos muchos chicos, pero no esperamos que fuera tan rápido la concurrente, así que bueno, muy contentos, muy felices por eso. Bien, hemos llegado, Hernán, en un momento de relax, en donde los chicos, bueno, comenzaron desde muy temprano, pero contanos qué tipo de actividades son las que han hecho y van a hacer. Bien, hoy, bueno, hicimos la presentación de todos los chicos, con todos los profes, con los papás presentes, bueno, se les comunicó a los papás, se les contó, bueno, cómo vamos a trabajar, las metodologías que tenemos de trabajo y, bueno, ahora ya están merendando, una vez que terminen su merienda cada grupo, van a empezar a ingresar a la pileta de acuerdo a los grupos, como será un día diferente por hoy, porque fue diferente, van a tener de 10 a 15 minutos de natación por ser hoy, pero los otros días van a ser de 30 a 40 minutos de natación por grupo, son cinco grupos, así que bueno, ahora están, lo van a ver que están merendando, están en momentos de relax, como quien dice, pero bueno, están muy ansiosos, más vale, por las actividades que tenemos y ellos quieren, más vale, desarrollar todas las actividades, así que súper contentos por eso. ¿Quiénes son los profes que te están acompañando? Bien, los profes son de los grupos, son de los más pequeñitos, que se llaman Burbujitas, Senoelio Utrera y Trinidad Caudana, el segundo grupo, que se llama Mojarrita, está a cargo de Jorge Elena Carnero, el tercer grupo, está a cargo de Magali Canga, que se llaman Pejrel, cada grupo tiene su nombre, ¿no es cierto?, para identificarlo, el cuarto grupo está a cargo del profe Andrés Beltramo, y se llaman Delfines, y el grupo de los más grandes, está a cargo de Diego Pavone, y se llaman Tiburones, así que bueno, esos son los profes que nos acompañan, y bueno, como hablamos recién con los papás, esto es un tema, el tema de buscar gente responsable, de buscar gente que los padres se sientan tranquilos, porque ellos no están dejando a sus hijos, más vale que en ese sentido tenemos que ser súper responsables, y más cuando está de por medio el agua, que es un medio que se le tiene que tener respeto, entonces bueno, extremamos los cuidados en ese sentido, en el momento que entran los chicos, estoy yo con ellos en el agua, estoy personalmente, y el profe que está a cargo, o sea, en el grupo de los más grandes seríamos dos, y el grupo más pequeño, que es donde más tenemos que tener cuidado, hay tres profes, lo que sí le garantizamos, les decía recién los papás, el aprendizaje del niño, porque van a ser de 30 a 40 minutos de natación, o práctica de nado, técnica de nado, de sumergirse, cómo sumergirse, los distintos tipos de flotación, un montón de capacidades que se pueden desarrollar en el agua, pero sí van a ser de 30 a 40 minutos que, al finalizar la temporada, yo creo que la mayoría de los chicos, no sé si un 100%, pero les garantizamos que un 95 o 96% de los chicos van a saber nada, que es lo fundamental, ¿no es cierto?, porque la escuela de tibera no es solamente venir a jugar, sino que se lleven algo positivo, o que el día de mañana a los papás les dé la seguridad, o la tranquilidad, que si van a algún lado hay una pileta, ellos por lo menos saben defenderse, ¿no?, que en ese sentido, que con este caso que pasó de este nenito acá en Villa, que bueno, nosotros pedimos siempre por él y oramos, incluso con los chicos ahora también vamos a pedir un momento de oración, para ese nenito que, bueno, que se reesponga y bueno, le damos toda la fuerza, ¿no es cierto?, ¿Qué días y en qué horario va a estar funcionando la escuelita? De lunes a viernes, de 9.30 a 12.40, 12.45, porque lo vamos a tener un poquito más, al haber muchos chicos, entonces, para que tengan más tiempo de trabajar en el agua, y los últimos 15 minutos o 20 son de pileta libre, como quien dice, para que el chico esté y se divierta en el agua, pero siempre teniendo los cuidados, ¿no es cierto?, de pertinentes casos, ¿no es cierto?, y por la tarde ellos tienen pileta libre, desde las 2 de la tarde hasta las 20 horas, el que viene a la escuelita de verano tiene pileta gratis a la tarde.